Buenas tardes, mi nombre es Francisco Ruiz, soy vecino de la Comunidad de Eriza del Mar y del municipio de Tarizagua y agradecemos a la Fundación PTER y a Misiones del Agua por esta noción tan importante que nos están haciendo el día de hoy ya que lo pueden iniciar en cuanto al desarrollo de la comunidad, a prevenir las enfermedades de diarrea y las infusiones intestinales que hemos estado padeciendo a causa del agua que hemos estado tomando. Con ahora esto nos va a ayudar mucho, en cuanto al económico también porque ya no vamos a comprar esa agua tan cara que hemos estado comprando a veces nos va a ayudar mucho. Muchas gracias.